Con tu pollera que vuela Bailo esta zamba sin prisa Tus movimientos me llevan Como un cometa en la brisa Tus movimientos me llevan Como un cometa en la brisa Ya me estoy acomodando En este instante de tiempo Tus pies dan vueltas y vueltas Tus labios los des al viento Tus pies dan vueltas y vueltas Tus labios los des al viento En la zamba hecha miel Si es en la ojera en la distancia Quiero hacerte el amor en las manas de la ciudad Pintar con tu acuarela mis ocasos Quiero hacerte el amor en las manas de Santiago Amanecer mi samba entre tus brazos Quiero hacerte el amor en las manas de Santiago Y no resisto acercarme Hacia tu cuerpo que huele A una florcita del amor en las manas de Santiago A una florcita del pago Que entre los montes florece Que entre los montes florece Sigue girando esta zamba Sigo aceptado en tu pecho Te enriedas con mi panuelo Te enriedo con mi silencio Te enriedas con mi panuelo Te enriedo con mi silencio Y esta zamba hecha miel Si es en la ojera en la distancia Quiero hacerte el amor en las manas de Santiago Pintar con tu acuarela mis ocasos Quiero hacerte el amor en las manas de Santiago Amanecer mi samba entre tus brazos Amén 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 Amén